El juez decretó el ingreso en prisión de José Luis Pérez sin fianza por haber provocado la muerte de su abuela Dolores Rodríguez Míguez de 77 años entre la tarde y la noche del lunes 6 de agosto golpeándola reiteradamente en la cabeza con un martillo. Al igual que hizo en la comisaría nada más ser arrestado declaró que no recuerda nada de lo sucedido dadas las sustancias estupefacientes que consumió. El joven residía con su abuela en un quinto piso del número 2 de la de Concejo y de todo lo que pasó a partir del día 6 de agosto solamente recuerda que se metió en cama y posteriormente haber despertado en el suelo del salón al lado del cuerpo sin vida de su abuela. Entre los argumentos que se esgrimen en el auto de prisión se hace referencia a una nota manuscrita hallada en la habitación de la víctima en la que consta cosas que me ha cogido Luis. Descontar del reparto de dinero si queda algo para heredar. En el papel la fallecida apuntó el dinero y joyas que le cogió su nieto en los dos últimos años. Por otro lado se considera significativo la declaración de un familiar sobre la decisión que tomó el pasado mes de junio Dolores Rodríguez Níguez de entregar sus joyas a su hija y a una prima para que su nieto no se la robase. Otro de los indicios es que la puerta de acceso no estaba forzada y la de la habitación de la fallecida tenía la llave puesta, algo inusual dado que la mujer siempre la llevaba guardada consigo. José Luis Rodríguez fue preguntado por todas estas cuestiones durante casi una hora en las dependencias judiciales pero no supo dar una explicación e insistió en varias ocasiones que no recuerda nada de lo que pasó en la vivienda desde el día 6 de agosto.